Estamos aquí, ¿nos escuchamos? Ok, ¿sí? ¿Cómo que se fue de momento? Paso, director. ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? Bueno, estamos con la presidenta del Comité de la Comisión. Sara Rosario. Sara, buenas tardes. Bienvenida a Cachemegra nuevamente a verte. Saludos. Oye, qué emoción, ¿verdad? Hablamos hace un tiempo atrás, casualmente, previo a los centroamericanos. Ahora nos movemos a los panamericanos. Y dame a decirte algo, y más un discreto, de parte mía. Oye, porque la importancia para Puerto Rico de que comandes el Comité Olímpico, pero a la misma vez tomes de tu tiempo, de tu larga agenda y pájenas y demás, de que puedas dedicar un tiempo a las cámaras del pueblo de Puerto Rico, estamos muy agradecidos. Un placer para mí siempre, para que me mires con salida. No, Yeri, es una emoción de este gente aquí. O sea, siempre es un honor de que estés aquí. Pues invítenme más a menudo y vengo más. ¡No! ¡Dale, ya! ¡Dale! Lo coordinamos luego. Pero sí, con mucho gusto para ti y para todo el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico. Ellos lo saben. Realmente nosotros somos comunicadores del deporte, pero las figuras son ustedes, no somos nosotros. Nosotros, cada vez que ustedes vienen, realmente lo que representa el impacto. Aquí estás viendo una serie de jóvenes futuros atletas que puedan representar al Comité Olímpico en un momento dado en atletismo. Es una muestra del impacto que crea el deporte a la sociedad, y especialmente lo que estás haciendo a través del Comité Olímpico. Nada, nos movemos a los Juegos Panamericanos en unos días. Estamos a cuántos, básicamente, a menos de 20 días. ¡Ay, a 20 días! A 20 días, realmente. ¡20 días! Y 300 días de París, de los Juegos Olímpicos. Hoy vi los dos posts, el de los 20 y el de los 300. ¡Qué coincidencia, verdad! Que da un poquito de tranquilidad, porque los planes programáticos y las actividades son muchas, ¿verdad? Uno trabaja durante el año, ¿verdad? Para todo el ciclo olímpico, y cuando uno comienza en enero, que sabemos que teníamos los centroamericanos en junio, los panamericanos ahora en octubre, uno dice, caramba, tengo dos eventos grandes, ¿verdad? Importantes, relevantes. Casi nunca se da esta coincidencia de que los dos son el mismo año. Y uno comienza a trabajar, a trabajar. Desde que llegamos de San Salvador, no hemos dejado de parar. Ni con Chile, para los Juegos Panamericanos, ni con París, porque de ambos comités organizadores han estado con mucha intensidad ahí, pidiendo información, las reuniones de jefes de misión, coordinando todo. Así que estamos ahí, pues, también muy contentos. ¿Cuál fue el impacto logístico de San Salvador y Santiago Olavés en el mismo año? Pues mira, mucho impacto, obviamente, dentro del Comité Olímpico y las federaciones, pues, mucho trabajo, muchos más eventos. Lo que sí me siento un poco, ¿verdad?, aliviada es que la inversión que se hizo para unos Juegos también redunda en otros Juegos. Entonces, los atletas estuvieron preparándose desde enero para ambos eventos. Hay atletas que, obviamente, por sus características de su temporada y de la próxima temporada, no van a estar realmente en estos Juegos. La fecha de octubre no es la mejor fecha tampoco para hacer unos Juegos Panamericanos. Muchos de nuestros atletas no van a estar disponibles. Ejemplo, en atletismo, ¿verdad?, ya Jasmine y Aiden tienen que estar en otra etapa, preparándose para la temporada que viene, para lo que son los Juegos de París. Lo cual, usted no tiene problema ninguno en ese sentido. Bueno, me hubiera encantado porque son dos medallas. O sea, medallas son medallas, pero realmente en esos deportes en particular nosotros no queremos poner en riesgo sus dos carreras importantes, sus dos posibilidades de medallas olímpicas, ¿verdad? Y preferimos, ¿verdad?, que no estén ahora en esta ocasión en los Juegos Panamericanos. Los deportes de conjunto se ha hecho también muy difícil conseguir también atletas disponibles. Los atletas que están en la ANSI de volei han tenido muchas dificultades para que también le den ese permiso, pero aún así, tenemos una delegación de 224 atletas, todos muy comprometidos, ¿verdad?, con lucir bien y ya verán el resultado. Lo único que faltaba era la delegación de baloncesto y entiendo que ya formalmente tiraron el seleccionado, tanto masculino como femenino, 224 hasta el miércoles. O sea, que esto sumaría los... No, ya en esos 224 están incluidos los 12 de baloncesto. O sea, que son menos que los que participaron en Lima, que fueron 239 letras, que trajeron 24 medallas, 5 de oro, 5 de plata, 14 de bronce. ¿Cuál sería la expectativa para propósitos de medallas? Bueno, nosotros siempre buscamos mejorar el rendimiento de las medallas. En esta ocasión, todavía el Departamento de Alto Rendimiento, la inclusión apenas cerró ayer. Todavía el Departamento de Alto Rendimiento tiene que seguir en el análisis, no solamente de nuestras medallas, porque también nuestras medallas dependen de los contrincantes y que contrincantes vayan de otros países. Así que, antes de que nos vayamos del país, ¿verdad?, vamos a estar diciendo más o menos la expectativa de medallas. Siempre buscamos mejorar, pero nada, son numeritos que ya en los próximos días sabremos. Y la aportación, yo sé que hicieron una aportación económica a los centroamericanos por medallas. ¿Cuánto va a ser la aportación ahora acá? Pues mira, nosotros... Pero bien el video. Eso está bueno. El pasado jueves anunciamos incentivos económicos, ¿verdad? Nuestros aletas realmente lo dan todos. Dejan sus trabajos, dejan de estudiar. Sí, es difícil. Y es muy difícil para ellos. No todos reciben una compensación económica mensual por parte del Comité Olímpico, porque para muchos las ayudas se van en el pago de fogueos, de entrenadores y de competencias. Pero en esta ocasión nuestros medallistas van a ser bonificados con 6.000 dólares las medallas de oro, 4.000 las de plata y 2.000 las de bronce. Por deporte, por atleta. Si usted gana, si el oro de baloncesto gana la competencia, pues los 12 jugadores tendrán por parte del Comité Olímpico... 6.000 dólares cada jugador. 6.000 dólares cada jugador. No es por equipo, no es por nada, de verdad que... Por atleta. Por atleta. El dinero está en caja, es parte del presupuesto que nosotros hemos tenido este año. Yo creo que ese incentivo les va a venir muy bien. Es una motivación adicional. Es una motivación también adicional. Ellos van a hacer lo mejor posible dentro de lo que ellos representan. Para muchos de estos atletas recibir 2.000, 4.000, 6.000 les resuelve muchos problemas. Porque aquí las necesidades siempre están. Ellos no están exentos de la calidad de vida, del nivel de vida que se vive en Puerto Rico. Son atletas que lo dan todo por el país. Es una broma. Que como decía, lo dejan todo, verdad, para hacerse disponible y realmente hay que incentivarlo. Una broma, que no tiene que ver mucho de esto, verdad. Se habló con Hacienda para que haga una sesión completa y no se le quite por concepto de contribución. Es parte de eso. Bregamos con eso. Eso es algo, verdad. El secretario que nos debe estar viendo, que es la amante de los deportes. Pero, nada, moviéndonos entonces. Entonces, ya la delegación, ¿cuándo empieza a salir el primer grupo? Bueno, ya el primer grupo, la avanzada de la misión sale el día 13. El día 16 comienzan a llegar nuestros atletas a la villa. Ya el día 20, como tal, es la inauguración. Hay deportes que comienzan, verdad, a entrenar dependiendo de la instalación deportiva que se les requiere. Que entrenen con bastantes días de anticipación. Eso a nivel de los Bocos Panamericanos. Así se prevé. Así que, nada, estamos ya a punto de caramelito, como dicen por ahí. Exactamente, la banderada. ¿Cuán fácil o cuán difícil se hizo la selección de la bandera? Bueno, la selección, especialmente en la categoría femenina, estuvo bien dura, ¿verdad? Pamela, Melanie Díaz y María Pérez, que fue finalmente la seleccionada. Cualquiera de las tres era una excelente candidata. En el caso de los varones, Jessy Morales y Jan, que fue el nominado finalmente. Siempre Puerto Rico ha tenido excelentes abanderados. Realmente, nosotros no, nunca me preocupa mucho el tema de abanderados porque calidad competitiva y sobre todo servicio humano siempre tenemos en nuestras atletas. ¿Cuándo empezó la iniciativa de un hombre y una mujer como abanderados? Bueno, la primera vez que se hizo como tal a nivel de Juegos Olímpicos fue en los pasados Juegos Olímpicos en Tokio. En esa ocasión, por Puerto Rico, el desfiló a Adriana junto con su primo, Brian Afanador. Y desde ese entonces, las recomendaciones se han mantenido a nivel de todos los eventos del ciclo olímpico. La vez pasada tuvimos a Beverly con Raúl Ríos de Vela, siendo los abanderados en esta ocasión, ¿verdad? Pues le toca a María Pérez de Yudo y a Jan Pizarro del tiro con arco. Así que esperamos ya para los Juegos Olímpicos, pues ya veremos a ver qué pasa. Bueno, algo interesante que ha ocurrido dentro de la presentación de los atletas y demás es la posible renominación o la extensión de su estadía como Presidenta del Comité Olímpico. Y ha ocurrido una discusión interesante sobre la extensión de ese término. Creo que si es una actualización de la enmienda 404, ¿verdad? Que todos los integrantes del Ejecutivo y delegados del interés público serán electos por un periodo de cuatro años. Estos podrán ser elegibles para reelección. Pero específicamente el presidente del Comité Olímpico lo que plantea es que puede ser sin términos. Antes existía un límite, una oración que decía que el término de la presidencia era por tres términos, o sea, un máximo de 12 años. Inicialmente era por dos años y después cambió. Bueno, inicialmente no había nada. No había nada. Primero se puso para dos términos, después se puso para tres términos. Ahora los delegados fueron los que realmente radicaron la enmienda. Yo no pedí que se enmendara nada. Yo no hice cabildeo realmente para nada, ¿verdad? Yo sabía que cuando llegué a la presidencia sabían que era ocho años y después se extendió 12 años, ¿verdad? Y estaba lista. Y estoy lista, ¿verdad? Para eso. Ahora se cambia la enmienda por petición de los delegados. La votación, pues obviamente fue una votación muy amplia. Pero yo no he decidido si voy a correr o no voy a correr. Yo quiero que todo el mundo se concentre en mi Comité Ejecutivo. El enfoque son los Juegos Panamericanos. El enfoque son los Juegos Olímpicos. Las elecciones del Comité Olímpico vienen después de París 2024. Y en ese momento, pues comenzamos a hablarles. ¿Qué va a pasar en el Comité Olímpico? O sea, que no está, todavía está descartado de nada. Simplemente, ¿verdad? Lo que va a dejar que el proceso corra. Es correcto. Y si hay algún candidato, que creo que es parte de esa enmienda, de que si quiere participar. Bueno, cuando surjan las elecciones del Comité Olímpico, habrá espacio para que cualquier delegado se pueda nominar para cualquier posición. ¿Que no tiene problema? Que si hay algún competidor con usted, con eso no tiene problema. Vivimos en la democracia. Todo el mundo tiene derecha a postularse y son los votos los que deciden. Esta es la pregunta que le tengo a alguien. Ajá, Toñito. Fuera de... Ajá, Toñito. Si el común... Dice, ¿hay alguna posibilidad de estar en el Comité Olímpico Internacional? Bueno, miembro COI como tal, Puerto Rico tiene a Richard Carrion, ¿verdad? Que es el miembro COI. Es el Comité Olímpico Internacional quien realmente los elige. No es una posición que tampoco uno se pueda nominar. Son ellos los que mantienen, ¿verdad? Esos estándares. Yo realmente, en este momento, pertenezco al Comité Ejecutivo de la Asociación de Comités Olímpicos del Mundo. Pertenezco al Ejecutivo de Centro Caribe. Estoy en una comisión del COI, ¿verdad? Y con eso tengo más que suficiente. Presido una comisión en Panansport. Así que, suficiente con lo que tengo por ahora. Pero yo soy una apasionada del olimpismo, ¿verdad? Toda mi vida he trabajado para el deporte, para el mundo olímpico. Sé que hay 30 años, hablamos por el aire. Toda mi vida. Toda mi vida. No es verdad. No es pensé que me aguantara. No, no voy a decir que me está poco, porque si no, saldría yo. Pero llegué bien jovencita al Comité Olímpico. Todavía sigo jovencita. Y ahí seguimos, ¿verdad? Trabajando para el deporte y movimiento olímpico. No tenemos que antes de ir a la pausa. Pero eso es interesante porque no solamente, ¿verdad? Ha sido una embajadora de primera representando dignamente al país con una posición difícil, que es una posición que fue de hombre en un momento dado, ha roto paradigmas siendo la primera presidenta mujer del Comité Olímpico. ¿Cuál ha sido lo más dificultoso que tú has tenido en todo este proceso? ¿Cómo presidente del Comité Olímpico? Hubo un momento económico muy difícil, que fue del 2018 al 2019, que el Comité Olímpico no recibió la aportación económica completa por parte del gobierno. Yo recuerdo todavía el día de hoy que nosotros inscribimos la delegación para los Juegos de Barranquilla y la caja del Comité Olímpico estaba casi, casi vacía. Wow. Y en ese momento fue bien difícil porque fue una delegación que venía de superar... Expectativas de medallas. No, que venía de superar... Bueno, veníamos de la medalla de oro de Mónica. Sí, claro. Lo menos que uno espera, ¿verdad? Es que después te traen que en verdad la cuenta de banco y que las ayudas no lleguen. Pero sobre todo veníamos de superar el huracán María. Sí. Y esa etapa de volver de nuevo a tener nuestras aletas entrenados, enfocados y pensando en ser ganadores en Juegos Centroamericanos, aún con las dificultades económicas, yo creo que ese fue el periodo peor que hemos tenido, ¿verdad? Por lo menos que yo he tenido en el Comité Olímpico como presidenta. Nada, Sara. Independientemente de lo que decida el futuro, vamos a mirar bien de cerca lo que es Chile 2023 y eventualmente París. Esperamos tenerte prontamente. Claro que sí. Un placer para mí siempre. Mucho éxito, Sara. Gracias, Sara. Éxito a ustedes siempre. Siempre. Vamos a un aplauso a Sara Rosario, presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos... Gracias.